Espérese, que antes de ver esta divertida broma, no se olvide darle like, comentar, suscribirse, ahora sí, vamos a ver esta divertida broma, vamos. ¿Y qué haría usted si un guardia de seguridad lo empieza a registrar? Pero la manita se le está pasando, o se le estará cayendo, mejor vea la reacción. ¿Qué hay? No, que lo voy a registrar. ¿Qué manda? ¿No me traje el tránsito? ¿Me hace por favor de poner las manos ahí, por favor? Ahí me van las piernas. ¿Por qué están enojados, pues? No, porque usted no nos saca fibra. ¿Qué es tan guapo usted? ¿Qué están enojados, ay Dios? ¡Ah, se mamó! ¿Qué tal de mí de qué linda sonrisa la que tiene? ¡Ey, ya! ¿Qué me duele? ¿Qué me duele con los dedos, me duele? ¿Ya? ¿Ah? ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya estoy bueno? ¿No lo estoy registrando? ¡Pues gira, ve, porque ya van dos! Vaya, ¿pero por qué están enojados? ¡Ah! ¿Están enojados? ¿Qué me duele con nada? Están bonitos los bigotitos, que se le miran ahí. ¿Ah? Venga, pues. ¿Qué le pasa a usted, compadre? ¿Por qué? ¿Ah? ¿No quiere que los registren? ¿Está contigo tú? ¿Ah? ¿Está contigo tú? ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No es tan chulo el bigotito? Venga, venga. Lo voy a registrar. Va, entonces de enfrente lo registro. ¿Así mejor? ¿Ah? ¿Pero para mí no? ¿La policía mía o qué onda? Para mí no sonrisa de la mina con cariño. ¿Ah? Es una bromita, mira. ¿Está, señorón? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Venga, hay un pequeño inconveniente con usted? No sé, fíjese. ¿De qué se trata? Solo que luego... ...le voy a echar una registradita. ¿Va, está bien? ¿Me hace favor de ponerse ahí y lo mueva? ¿Es argentizo, va, mi amigo? Sí, yo trabajo con el doctor. ¿Ah, sí? ¡Ah, venga, la rica! ¿Ves? También huele rico, ¿eh? ¿Qué le hace un... A tarjumitos caseros. ¿Ah, él me da la receta? Porque las mujeres se van a derrotar por usted, ¿eh? ¿Cuándo salimos? De repente. ¿Ya me hace una vueltecita? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Y por qué estás nervioso? ¡Qué divertido! ¡Es increíble! ¿Por qué tan colorado? Bueno, pues sí. ¿Qué pasa? ¿Lo voy a revisar? Ya me gustó. No, no, no. ¿No me gustó? Bien. ¿Ah, le tengo que encontrar algo ahí desde la vuelta? No, no, no. ¿Va, dame un favor? Sí. Esto es una broma para la mierda con cariño. Esto es una broma para la mierda con cariño. Realmente un saludo. ¡Ah, sí, mito! A ver, realmente un saludo.